Bueno, esta noche se celebran los Oscars. Estamos preparados, ¿no? Más o menos. Y vamos a hacer una breve quiniela. Creemos que este año es el año más fácil. ¿Tú crees? Yo creo que va a dar sorpresas. Yo es que soy un iluso. Yo creo que va a ganar 1917. Mejor película, mejor dirección. Mejor guión Tarantino y mejor guión adaptado Jojo Rabbit. Mejor montaje Joker. Pues yo, mira, por un lado pienso que la Academia va a ser conservadora y va a ganar 1917. Pero no, creo que va a ganar Parásitos. Mira, va a ser el año del punto de inflexión para el cine internacional. Y va a ganar Parásitos. Mejor peli, mejor montaje. ¿Qué tengo claro? Mejor fotografía Roger Dickens. Mejor banda sonora Joker. Y luego, claro, los actores sí que me aburren. No quiero que gane René Selweber. Quiero que gane Scarlett Johansson por Historia de la Mata. Pero va a ganar René Selweber porque les encanta que canta, baile, que imite a Judy Garland, una estrella medio abandonada por Hollywood que vuelve, que es un poco lo que le ha pasado a la pobre René. Y en actor va a ganar Joaquín Fénix, que es un trabajo espectacular, que se lo merece, por mucha pena que nos dé nuestro Antonio. Sí, en dirección, Sam Mendes. Ese sí. Ese sí lo tengo claro. No creo que haya sorpresa. Y luego creo que Klaus, ¿no? Sam Mendes en una peli muy curiosa porque en 1917 estaba en la primera guerra mundial cuando Inglaterra combatía en el continente. O sea, cuando Inglaterra ayudaba a Europa ahora en pleno Brexit. O sea, que es una película con connotaciones. Ahora que se han ido, ¿qué? Pues nada, que no ganen. No sé. Y luego pues Klaus, animación, que yo creo que ahí está como la gran baza del cine español, que tiene muchísimas posibilidades después de haber arrasado el Losani y haber ganado el BAFTA. Llega muy fuerte, que no lo esperábamos que llegara tan fuerte a estos premios, así que... Y pues Pedro Almodóvar se quedará sin el Oscar, desgraciadamente, porque Parásitos, como decía José, es uno de los fenómenos del año. No, yo no estoy tan por la labor de que gane Mejor Película, pero sí Mejor Película Extranjera, algún premio como guión, o algún premio como montaje, o algún premio técnico. Pero esas son nuestras quinielas. Y nuestro Scorsese, qué pena. Hollywood no quiere Scorsese, no lo entienden. Ni lo citamos ya, qué pena. Una cosa guay de Terradillos, pero ni caso. Es que es una redacción un domingo, mirad cómo fluye la información en la SER. Bueno, que nos vamos, que queremos ver a Gisela cantar Frozen en la gala, y a Penélope Cruz gritar Pedro esta noche otra vez, y que lo podéis seguir en cadenaser.com, en los boletines informativos, a partir de las 11, por ahí, ¿no? Sí, ahí estaremos. Así que nos vemos esta noche. Adeu.